Desde hace muchos años que se estableció en Yucatán una creencia que ha ido aumentando hasta convertirse en una red de seguidores que organiza rezos, novenas y hasta procesiones por una imagen que causa temor a algunos, estamos hablando del culto a la Santa Muerte. En Yucatán la devoción a esta mítica imagen se ha ido incrementando al grado que han surgido diversos santuarios dedicados a ella a los que asisten numerosos devotos que dicen venerarla y agradecerle por supuestos favores recibidos. Existe en la mitología desde la antigüedad la figura de la muerte cuya imagen es personificada de manera popular como un esqueleto con una guadaña y en ocasiones con una túnica negra que lo cubre desde la cabeza hasta los tobillos. La leyenda popular señala que el culto en México nació alrededor de los años 60 cuando en Catemaco, Veracruz, un habitante vio la figura de la muerte dibujada en las tablas de su choza, o a pedirle al jura local que verificara la imagen y la canonizara, pero este se negó rotundamente, tachándola como rito de satanismo, de ahí que este culto se difundiese de persona a persona sin tener una organización fija. En el año 2000, una agrupación religiosa que promovía la devoción a esta imagen y que se denominó Iglesia Santa Católica Apostólica Tradicional México-Estados Unidos, solicitó formalmente su registro a la Secretaría de Gobernación, omitiendo en tal solicitud el culto a la santa. Su registro fue otorgado el 4 de abril de 2003, pero dos años después fue cancelado debido a que la Secretaría de Gobernación consideró que su adoración desvía gravemente los fines establecidos en los Estatutos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de México. Sin embargo, aunque no cuenta con un registro oficial, su veneración continúa al grado que en la comisaría de Juan, perteneciente al municipio de Tixcocop, existe un santuario que también es muy visitado, no solo por la gente de esa población, sino de municipios aledaños e incluso han llegado de otros países como Japón que acuden a pedirle favores. Josué, propietario del santuario y quien se inició en este culto desde hace más de 10 años, asegura que la santa lo salvó de una enfermedad que lo daba por desahuciado, de modo que desde ese día se ha dedicado a su veneración con la práctica de magia blanca. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivisión.